Canal 6 TV Como parte del impulso que se da al deporte en Chimalhuacán, el equipo representativo de natación participó en el torneo estatal que tuvo como sede la alberca semiolímpica de la Universidad Autónoma de Chapingo, Huach. Durante cuatro días, los nadadores participaron en las clasificaciones de las diferentes categorías y estilos de nado como son mariposa, acrol, pecho y dorso. La representación de Chimalhuacán, apoyada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, logró colocarse en las finales frente a equipos representativos también de la Ciudad de México y de la propia Huach. La participación en estas competencias es parte de la preparación de los jóvenes nadadores con miras a mejorar sus tiempos, colocarse en una mejor posición del ranking, intercambiar experiencias y participar en próximas competencias nacionales. Aunque la natación en Chimalhuacán inició hace escasamente cuatro años con la alberca semiolímpica del Tepalcate y el Club Deportivo Espartaco, estos nadadores ya tienen un alto nivel de competencia y han obtenido diversos primeros lugares, por lo que dicen seguirán preparándose para poner en alto el nombre de Chimalhuacán. Informo para Canal 6, Roberto Hernández.